Misery, película de 1990 dirigida por Rob Reiner y basada en el libro del escritor Stephen King. Sigue viendo este video si quieres conocer 10 cosas que no sabías de la película Misery. William Goldman, guionista de la película, fue quien sugirió a la actriz Kathy Bates para el papel de Annie. William, en el momento de escribir el guión, lo hacía pensando en ella. En aquellos años, Kathy llevaba poco tiempo haciendo cine, pero William había visto la mayoría de su trabajo en sus obras de teatro. Lo cierto es que fue una elección más que acertada, ya que en 1991 Kathy Bates ganó el Oscar y el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz Principal. La actriz, cuyos personajes han estado siempre acondicionados por su físico, totalmente opuesto a los canones de belleza hollywoodense, se alzó con uno de los más merecidos Oscar de la historia del cine moderno, realizando un perfecto trabajo de creación cinematográfica de la protagonista de Misery. Annie aparece en la lista de los villanos más reconocidos de todos los tiempos. En la edición final de la película, se eliminó una escena donde Annie, interpretada por Kathy Bates, asesina a un joven policía pasándole por encima repetidas veces una cortadora de pasto. El director, Rob Reiner, decidió quitar esa escena, debido a que pensó que la gente podría reírse quitando detención a la película. Sí, Rob, claro que nos hubiéramos reído de la muerte de una persona. Je, estos directores. Otra escena eliminada de la película fue cuando el guionista William Goldman quiso ser fiel al libro. En el guión original, describía exactamente cómo Annie cortaba las piernas de Paul Sheldon con un hacha. Pero el director y los productores pensaron que era demasiado fuerte. En un principio se acordó dejarlo. Pero en el último momento, el director Rob Reiner decidió cambiar el hacha por un mazo para romper los pies de Paul, en vez de cortarlos. A William Goldman y Stephen King les gustó la idea, quedando fascinados con el cambio. El papel de Paul Sheldon fue ofrecido a un gran número de actores, pero todos lo terminaron rechazando. Entre ellos, Robert De Niro, Al Pacino, Harrison Ford, Jim Hackman, Dustin Hoffman, Michael Douglas, Robert Redford, Jack Nicholson, entre otros. Pero sería el actor James Caan que aceptaría el papel. ¿Qué es el papel de Paul Sheldon? El libro que publica Paul Sheldon al final de la película es publicado por la editorial Viking, la misma en la que publicaba Stephen King. La máquina de escribir de la marca Royal que utiliza Paul en la película es la misma que utilizaba Stephen King cuando era niño. Esta se la regaló su madre cuando cumplió 11 años. En la película hay varias referencias. En la tienda donde Annie compra el papel para que Paul escriba el libro, se puede ver la caja de la película Cuando Harry encontró a Sally, también dirigida por Rob Reiner. En otra escena se menciona un hombre que se volvió loco en un hotel cercano, en una clara referencia a Jack, de la obra de Stephen King, El Resplandor. En la escena donde un helicóptero de la policía busca a Paul después de su desaparición, podemos ver al piloto de la nave, el cual es el director de la película, Rob Reiner. Según contó en su momento Stephen King, escribió el libro de Misery basándose en una experiencia propia, que sin alcanzar el grado de terror que sufre su personaje Paul, sí le proporcionó a él y a su esposa un buen susto. Un sujeto que se confesó fan suyo irrumpió en la intimidad de su hogar, asustó a la esposa de King, diciendo que tenía una bomba y que estaba dispuesto a hacerla explotar, con tal de morir junto a su estimado escritor. Por suerte la situación no pasó a mayores y solo quedó en un gran susto, pero motivó la mente de King para que se pusiera a trabajar en lo que es hoy uno de sus mejores libros. Bueno, hemos llegado al final de este video, solo queda mencionar que Misery es para mi una tremenda película y la recomiendo completamente. Llena de terror y suspenso donde la dualidad de sus personajes principales se complementan de manera perfecta en la trama. Los enfermizos cambios de humor de Annie, el terror que nos transmite Paul, hacen de Misery una gran película de terror que los mantiene tensos y pegados a la pantalla a cada momento. Gracias por ver este video y si te gustó dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete en el canal para ver los próximos videos. Adiós.